Hola, ¿cómo están? Pastor Josh aquí, que Dios les bendiga, espero que estén teniendo una excelente semana. Y bueno, nosotros estamos en una serie que se llama Ansiosos por Nada y está basado en Filipenses capítulo 4 y estamos hablando respecto a la ansiedad y estamos hablando respecto a la depresión y lo que la Biblia dice respecto a estos temas. Y bueno, hemos hablado respecto a diferentes aspectos de lo que significa la ansiedad y la depresión porque es algo que lo vemos cada vez más, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo entero. Y el domingo pasado hablamos respecto al gozo y la diferencia entre el gozo y la felicidad. La felicidad va y viene, la felicidad es inestable, ¿cierto? Pero el gozo es algo profundo que solamente viene como resultado ni siquiera de lo que Dios nos da, sino que viene como resultado de la presencia de Dios en nuestras vidas, sabiendo que Él nunca nos deja. Así que vamos a hablar un poco respecto a esto en este día, espero que lo disfruten y espero que tengan un excelente resto de su semana y nos vemos la próxima.